El director de Onexpo Nacional, Roberto Díaz de León, fue uno de los invitados al foro Seguridad y Soberanía Energética, organizado por la senadora Indira Kempis Martínez y Global Energy para impartir la conferencia Gasolinas, Seguridad de Abasto al Consumidor. Durante su ponencia, Díaz de León señaló que en México diariamente se atienden a 13 millones de consumidores de combustibles en las estaciones de servicio, lo que convierte al país en una de las cinco naciones que más gasolina consumen en el mundo. El dirigente de Onexpo puntualizó que debe de haber una consolidación del mercado de mayoreo de combustibles porque si hay más participantes serios y formales, habrá mayores inversiones para el país. Gracias. Gracias.